Y aquí estamos con Miguel Espeche, que nos saca un poquito de la realidad, aunque no sé cuánto nos saca de la realidad, si nos podemos saber precios, etc. Tal vez terminamos hablando del tema que nos trae Espeche. Me acabas de preguntar si soy llorona. Sí, te pregunté. No sé, soy de... cuando te van a llorar, lloro. Sí, con películas, con... Con lo que sea. Ayer lloré en mi clase de spinning, por ejemplo. Bueno, pero porque había un tema de Phil Collins que me gustaba, me mostró bien. Ah, mirá, mirá. Nadie se dio cuenta, ¿eh? Estaba así yo. Porque viste que el ser humano llora. Ah, sí. Algunos más, otros menos. Pero siempre viene a una universidad, generalmente del hemisferio norte, a corroborar que está bien llorar por esto. Sí, a mí me enseñaron que está bien llorar. Nosotros naturalmente hacemos cosas y de pronto viene alguien, hace un experimento y dicen, por ejemplo, ahora de la Universidad de Queensland, traen, dicen, todo un experimento que ni vale la pena contar para corroborar lo que todos sabemos, que hace bien llorar, que uno se queda más tranquilo después de llorar. Y es tan así, hace bien llorar, porque a veces cuando te pasás de rosca llorando te quedás como... Sí, sí, sí. Te quedás como ese soporte. También es verdad, no sé si alguna universidad avalará esto que digo, pero que hay distintos tipos de llanto. Eso sí. Hay llantos que provienen de la tristeza, hay gente que realmente llora cuando hay alegría. La composición química de las lágrimas difieren de acuerdo al tipo de llanto que haya. Hay muchos, que no sé si llega llanto, pero lágrimas de emoción. Lágrimas de emoción. De emoción, cuando uno habla, yo tengo una amiga que habla de los hijos y se le ponen los ojos... Claro, sí, sí, la mirada. La mirada, sí, sí, sí. Y después está también la categoría de las lágrimas de cocodrilo, que son el pseudo llanto, el cómo si se llorara. Que eso tiene un uso casi industrial, que es el uso de manipular al otro. Exacto. Esas son otras lágrimas. Ese es otro tema, otro tipo de llanto, porque a veces tiene lágrimas. Exacto, es cierto. Lo que vengo a decir es que está bien llorar, que si querés llorar, llorá. Como diría Moria. Sí, y que si bien a los varones por la historia nos han educado a llorar menos, ahora se emparda un poco eso. Eso posiblemente tenga que ver con el tipo de funciones que cumplían los hombres, los varones, que tenía más que ver con la caza, con la guerra y demás, que eso hizo que tuvieran que reprimir más el llanto. Pero no es porque tengan menos capacidad de llanto, sino porque lo tuvieron que reprimir. Y eso tuvo a veces, muchas veces, efectos muy negativos por aquello de la armadura. Ahora, ¿se sigue mirando el llanto como una debilidad? No. ¿Se empieza a ver como una fortaleza? No, 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 es una fortaleza. Es una capacidad que tiene el ser humano de restabilizarse, porque es un sistema que compensa un montón de cosas de adentro, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Compensa el ritmo cardíaco, las emociones, un montón de cuestiones que fueron descompensadas por un elemento externo o por alguna evocación, por ejemplo, en tristeza. Claro, totalmente. El llanto es una forma no solamente de manifestación psicológica, sino que también tiene un montón de correlatos internos, incluso neurológicos y demás, que está bueno, es un buen, está bien nuestro diseño al generar eso que llamamos llanto. Culturalmente, se lo ha bastardeado bastante. No podemos llorar en público, no está bien. No está demasiado bien, es visto como debilidad y que no es así. Puede ser que en algunos contextos haya que reprimir el llanto, eso es verdad. No es que si hay una situación muy difícil en donde están los hijos, por ejemplo, o hay una situación de violencia donde uno tiene que hacerse cargo. Bueno, está bueno saber administrar el llanto, pero no suprimirlo del mapa, como muchas veces pasa, que eso trae consigo todo un sistema que muchas veces redunda en enfermedades psicosomáticas. El pecho se aprieta, vamos a tomarlo así, ¿no? Porque el llanto se siente acá, porque está acá, y al emerger se descarga. Si no se descarga, queda ahí con todos los elementos nocivos, incluso a nivel cardíaco, que puede generar esto. Entonces, bueno, hoy esto también es la realidad. Esta es la realidad que va en forma transversal a todas las realidades políticas, económicas y demás, que está bueno recordarlas. Y si querés llorar, llora. Gracias, Miguel. Y eso está bueno porque también nos recuerda a nuestra propia humanidad. Muchas veces asociamos la humanidad de alguien por el hecho de que pueda emocionarse y eventualmente llorar. Así que, si querés llorar, llora. Gracias.